¿Por qué es un deber cívico estar aquí y apoyar la república que perdimos y la que queremos que vuelva a existir? Bueno, yo creo que hay un pedido de justicia por parte de la ciudadanía hoy en todas las ciudades del país y esto es muy importante porque demuestra que los argentinos queremos instituciones fuertes y queremos que se aclarezca el asesinato del fiscal Nisman. Y bueno, la verdad que el primer motivo, sin lugar a dudas, es tratar de que esta marcha que hoy por hoy se llama del silencio sea escuchada en todos los rincones de la Argentina en memoria del fiscal Nisman. Pero esto se extrapola a lo que es la justicia y la búsqueda de una justicia independiente, una justicia eficiente y de una justicia verdaderamente libre. Entonces, hoy por hoy creo que estos aplausos que estamos dando todos es el pedido que le hacemos al Poder Ejecutivo que deje a la república trabajar como corresponde, con sus tres poderes autónomos. Todos los argentinos nos convocamos. En Argentina explotó la Asociación Mutual Judía, la AMIA, hace 21 años. No sabemos qué pasó, reina la impunidad, se mató un fiscal que investigaba tal cosa, no sabemos qué pasó, reina la impunidad. Me parece que todos tenemos que marchar para que estas cosas no sigan pasando o no pasen nunca en Argentina. No hay ninguna diferencia entre Salta y la Nación, lo que está pasando. Aquí no existen los órganos de control, aquí lamentablemente el Consejo de la Magistratura lo integran solamente las fuerzas oficialistas. Entonces, eso ha hecho que la calidad institucional se vaya perdiendo hasta desintegrarse prácticamente porque, le digo, si no hay república, no tenemos nada. ¿Usted está convencido por un asesinato? Y obviamente, digamos. ¿Por qué? Y por todas las circunstancias en que esto se produjo, nada hacía prever que Nisman se pudiera suicidar. Es todo realmente muy extraño y hasta en algún momento hasta a uno se le ocurre pensar de que puede haber habido una zona liberada para que este hecho se perpetrara. La verdad que lo importante es lo que cada uno de nosotros sentimos en el corazón y porque acompañamos desde la solidaridad, no solo a la familia del fiscal, sino a todos los argentinos que realmente querríamos saber qué pasó, que estas cosas no vuelvan a pasar y vivir en paz en un hermoso país, en una hermosa provincia como la que tenemos, donde debemos convivir aún en la diversidad, pero con alegría y mirando hacia adelante. Gracias.